La lectura nos permite conocer lugares, personas y tener experiencias. La Universidad Autónoma de Tamaulipas te invita a leer. La lectura es la puerta abierta al conocimiento y la recreación. Si cuentas con este hábito y has desarrollado competencias lectoras, tienes una gran ventaja para comprender y aprovechar los contenidos de las disciplinas escolares, pues la lectura está relacionada con tres habilidades que son fundamentales en los procesos de aprendizaje, escuchar, hablar y escribir. Es indispensable contar con un dominio de lectura, si se aspira a tener éxito en cualquier materia o grado escolar. Según la Encuesta Nacional de Lectura 2012 de los jóvenes de 18 a 22 años, el 23.4% contestó que lee más ahora. El 35.7% que lee igual que antes y el 40.6% que actualmente lee menos. De una lista de 108 naciones de la UNESCO sobre el índice de lectura, México ocupa el penúltimo lugar. En promedio, los mexicanos leen 2.8 libros al año y solo el 2% de la población tiene como hábito permanente la lectura, mientras que en España se leen 7.5 libros al año y en Alemania 12. Leer te dará la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar, desarrolla la capacidad de juicio, además te proporciona información y conocimientos. Cuando se lee, se aprende. Leer para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Puede contribuir al derribo de las barreras discriminatorias de la educación, dando mayor igualdad de oportunidades educativas, ante todo por medio del fomento al desarrollo lingüístico y de la ejercitación intelectual. No necesitas leer grandes obras clásicas. Leer el periódico, una revista, un cuento, aunque sea por medio electrónico, te ayudará a tener mayores conocimientos y podrás en un futuro realizar más rápido y con mayor comprensión cualquier trabajo escolar o incluso lo que publicas en las redes sociales, ya que también mejora la autografía y el uso de una puntuación correcta. La Universidad Autónoma de Tamaulipas organiza cada año el Festival de la Lectura, la Feria del Libro, promueve este hábito a través de las redes sociales. Como universidad, existe el interés de que los jóvenes estén preparados en todos los ámbitos, que tengan conocimientos generales, para hacer así una generación del conocimiento con valores. Gracias.